Chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veréis me he comprado un nuevo micro que mola mucho y pues vamos a jugar unas el Brawl Stars y bueno, tengo 5.480 copas y vamos a pushar con Piper en Supervivencia Duo, que es el único modo que me gusta la verdad y bueno, estoy grabando con una nueva grabadora que es Movicen porque la Du Recorder, no sé, se me fue, se me desinstaló y cuando me instalo no me va y pues me he instalado otro que es este y bueno, matamos al Bull ostras, es que soy bueno, bueno, para mí soy bueno con Piper y bola estamos a nada de la UTI vale, le matamos a la Shelly le damos al primo le pushamos vale, vale muere ese team la Shelly revive vale, vale estaba FK y esto puede ser victoria, chavales le matamos a... vale vamos ahí porque tenemos 15 cajas y ganamos y vamos a jugar otra que vamos a 1 minuto 53 vale, 32 fichas abrimos caja que no nos va a tocar seguramente nada, ¿no? y vamos a jugar otra con Piper que es mi Brawler segundo favorito primero scroll, primero scroll, luego Piper luego león y luego spike y luego ya los otros ah, y he desbloqueado ya a Tik y haré otro vídeo subiendo a Tik es que lo tengo al rango 8 o 7 porque es todo difícil no puedo subirlo al rango y bueno le damos al bull ufff casi le matamos vale, vale matamos a la rosa le damos al primo lo mata el bull oh, shit la Shelly la Shelly y ganamos chavales subimos de 9 copas que ahora es una burrada lo que ganas y yo estoy aprovechando bueno, vamos a jugar otra para conseguir las 5.500 y vale nos toca con un Colt que esa skin de Colt no me gusta nada es como la del Colt de Rockero que solo cambia el traje no cambia nada o sea tipo la Shelly así cambia un montón le he dado si le he dado porque he cargado la ulti un poco la tara al máximo chicos cuando la tara esa en el suelo como hay un círculo verde pues como tenía una figurita una estrella eso es que esa tara está al máximo y me tocan muchos al máximo y no sé como pueden le damos al Bull no sé si le he dado ese era ah no pensaba que era de su equipo la rosa se nos resiste vale viene un primo al campo a nuestra vale lo matamos vale me mata el Bull y bueno ahora mismo no nos darían nada creo vale creo que no nos dan nada o una copa nos quitan cuatro copas porque tengo a Shelly al rango 17 y vamos a usar a Tik para que veáis como es Tik y esta y ya acabo con el vídeo vamos ahí Tik igual lo habré jugado diez partidas pero hoy no cuando cuando la actualización que ya tenía cuatro mil y un amigo oye un amigo mío estamos ahí en pique que se llama en el juego se llama Oyer Potter estamos en pique porque siempre yo le gano de copas luego él ahora mismo él me está ganando de copas porque tiene cinco mil seiscientos y yo cinco mil quinientas bueno todavía no he llegado vale cinco cajas pinta bien pinta bien vale nos viene una palm y una rosa es que Tik es un brawler para molestar para mí no vale para supervivencia vale para atrapajemas atraco pues va a morir le echamos la ulti bien matamos a la pam con la ulti que está muy cheta vale me va lag tengo bastante lag vale ocho cajas intentamos intentamos matar al Carl no sé cuánto le he quitado chavales matamos al Crow se queda FK la pam vale muere muere por la bomba de nuestro go están ahí creo vale es un Tik con una caja y su compa creo que está muerto sí acaba de es la pam de antes y bueno hemos ganado y espero que os haya gustado este vídeo lo subimos a rango 8 bueno darle like suscribiros ah bueno os voy a voy a reclamar esto y os voy a enseñar nuestro clan los Brawlers XD que es Oyer Potter que estamos siempre en pique y bueno darle like suscribiros y adiós gracias 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 Gracias.